Quizá la enfermedad más famosa relacionada con las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Mitos, fantasías, desinformación en torno a esta delicada enfermedad. Nos las vamos a quitar porque tenemos un especialista en la materia, la doctora Sara Aguilar, que nos honra con su presencia. Muchísimas gracias. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, adscrita a la clínica de memoria, en donde se inscribe perfectamente bien la enfermedad que nos ocupa hoy, Alzheimer. ¿Por qué es la más famosa de todas las que se relacionan con demencias? Hola, Pati. Mira, definitivamente hablar de Alzheimer es muy importante. Estamos celebrando el mes del conocimiento, o más bien de la difusión de esta enfermedad, partiendo de que es una enfermedad muy frecuente. Está asociada con el envejecimiento, pero no por eso tenemos que pensar que todas las personas que llegan a cumplir más de 70, 80 años van a tener esta enfermedad. No todas van a desarrollarla, no. No, y es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, como mito, y dejar de hablar de la demencia senil, porque esto está relacionado automáticamente a tener mucha edad. La enfermedad de Alzheimer se ha descrito como una enfermedad neurodegenerativa, hay causas bien documentadas, pero no es la única forma de demencia. Es la más frecuente, se habla que hasta un 50, 60% de las formas de demencia están relacionadas a esta enfermedad. Eso es. ¿Qué es lo que nos pasa con diferencia, en diferencia a otras enfermedades que se asocian a la demencia? ¿Qué nos pasa en Alzheimer que es tan impactante? Lo más impactante es que no hay una cura, quizás. Primero no hay cura. No hay cura de esta enfermedad. Segundo, que no solo ataca al enfermo o al paciente, también ataca a la familia y a la propia sociedad. Se ha estimado en países desarrollados el costo que genera atender esta enfermedad y por lo tanto se ha estimulado bastante la investigación para encontrar principalmente una cura. Cuando no tenemos cura, entonces ahora los estudios están enfocados a la prevención. Se ha encontrado que hay muchas maneras de prevenir esta enfermedad. ¿Como cuáles? Mira, Pati, es muy interesante. Hay publicaciones que hablan que hasta un 35% de los factores que están asociados a esta enfermedad se pueden prevenir, se puede trabajar con ellos. ¿Factores de riesgo? Factores de riesgo, exactamente. ¿Como cuáles serían? Me gustaría antes platicarte de los que no podemos hacer mucho, que son los factores hereditarios. Hay que siempre reconocer que tener un familiar, principalmente una línea familiar, un padre, una madre, un abuelo con esta enfermedad, nosotros ya vamos a estar en riesgo. Esa es la base genética de la enfermedad. Y el otro punto es la edad. Si es verdad que conforme aumenta la edad, vamos a tener más riesgo. Pero eso se ha estimado hasta un 65% de riesgo a estos factores que no se pueden modificar. Genéticos, digamos. Genéticos, que ya no se puede asombrar. Ya no se puede. Pero tenemos este otro porcentaje bastante alto de factores de riesgo modificables. Y para sorpresa de muchos y por lo interesante que es este conocimiento, es que influye desde las etapas tempranas de la vida. Si nos educamos, si estudiamos, se ha visto que las personas que tienen más de 6 años de escolaridad disminuye su riesgo de esta enfermedad. O sea, si activé mi cerebro en parte de su potencia. Así es. Eso me protege. Eso te protege. De desarrollar Alzheimer. ¿Qué otra cosa? Estudiar. Incluso se llama reserva cognitiva. Si tú aprendes otro idioma, si aprendes alguna habilidad que te guste, si te gusta el arte, si te gusta la música, aprender música es genial para prevenir esta enfermedad. Ok. Otro factor de riesgo que se puede prevenir y modificar es el déficit sensitivo auditivo. Es de los factores de riesgo más nuevos y más novedosos. A ver, ¿las personas con sordera pueden desarrollar Alzheimer? Sí, espérate. Primera noticia, fíjate. Todos los días se aprende. Qué bien. Después de los 55 años, va disminuyendo tu capacidad auditiva. Y entonces, ahora los grupos internacionales recomiendan hacerte una audiometría entre los 55 y 60 años de edad. Para saber qué tanto déficit auditivo tienes y esto se puede modificar, puedes atenderlo. Y de esta manera también podemos prevenir esta pérdida de memoria o este tipo de demencia. Si me atiendo, es decir, si utilizo mis audífonos o mis auricú, ¿cómo se llaman así audífonos? Mis aparatos para oír mejor. Auxiliares auditivos. Auxiliares auditivos. Puedo evitar que eso se desarrolle o por lo menos postergarlo. Así es. ¿Qué otro factor hay? Otro factor de riesgo ya son los de las enfermedades muy frecuentes en los mexicanos. Tenemos dos en las que tenemos que trabajar muchísimo. La diabetes y la hipertensión. Y la hipertensión se ha visto que es en etapas medias de la vida. No hay que esperarnos a ser grandes para preocuparnos si se nos sube la presión o si tenemos que atacar la presión arterial alta. La presión que mejor, o como se ha visto, que previene esta enfermedad es la presión arterial que ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Esto es en las etapas medias de la vida. Todavía no somos grandes, pero ya podemos tener este factor de riesgo, esta hipertensión. Acuérdense que si no nos tomamos la presión, no sabemos si la tenemos bien o mal. Es muy importante que la población se interese por este problema de hipertensión arterial. ¿Y la diabetes por qué? Diabetes. Diabetes es un tema que al mexicano nos debe de ocupar. Está relacionada con el sedentarismo, está relacionada con la obesidad, está relacionada con las bases genéticas. Desde los niños, desde los adultos jóvenes, pues el riesgo de tener diabetes es muy alto. Y es un factor que se puede modificar, eso es lo bueno. Que si nosotros cambiamos nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de la actividad física que realizamos, vamos a poder prevenir este factor de riesgo. Eso es. ¿Y por qué se asocia tanto la diabetes a la demencia? Yo diría, oiga, estamos hablando de mi páncreas, no de mi cerebro. ¿Por qué se asocia? Excelente pregunta, Patti. Fíjate que aquí es muy interesante. Nosotros en la clínica de memoria del Instituto de Nutrición, vemos unos perfiles cognitivos mixtos. Mixto quiere decir que tiene una base neurodegenerativa, donde la memoria se va perdiendo, pero hay otra base vascular. Entonces la diabetes tiene que ver con el daño micro y macro vascular. Eso es. Cuando, si estoy equivocada, me correces por favor. Cuando se diagnostica por un médico especialista la enfermedad de Alzheimer, dicen que ya no hay vuelta para atrás porque se manifiesta cuando está muy avanzada. ¿El diagnóstico es para perder la esperanza de ser cierto esto? Sí, eso también es importante. Nosotros vemos pacientes que se acercan cuando ya está muy avanzada la enfermedad, cuando ya olvidan las cosas, olvidan dónde dejan llaves, dónde dejan el dinero, cuando incluso ya impacta con su funcionalidad o con su independencia. Sí, porque las llaves se nos olvidan a todos, perdemos el celular, perdemos dinero, dónde guardamos los documentos. Eso no es Alzheimer. Exactamente. Hay que saberlo diferenciar e identificar que hay grados de olvidos. Si yo ya olvido una fecha importante, si yo ya olvido pagar un servicio, si estoy en el banco, llego y no sé a qué llegué o a qué iba a hacer. La severidad de los olvidos cada uno la va percibiendo y lo que nos cuenta la familia es muy importante. Es también interesante transmitir que no se esperen a que esta enfermedad esté avanzada. No solo se afecta la memoria, también se afectan los problemas que se llaman conductuales. Las personas cambian su personalidad, se vuelven agresivos, se vuelven irritables o se vuelven depresivos. La depresión es otro factor de riesgo asociado a esta enfermedad. No me quiero ir sin preguntarte si en los aspectos preventivos se incluye la alimentación. Sí. ¿Qué debemos evitar? Sí. ¿Qué deberíamos evitar? Claro. Se han estudiado muchos modelos de dieta. Seguramente han escuchado en medios de comunicación las dietas mediterráneas con mucho omega 3, omega 6, omega 9, que eso ayuda al cerebro. Pero los mexicanos también podemos comer sano. Podemos consumir frutas, verduras, pescado, granos y no tienen que ser almendras o nueces que generalmente son muy costosas. Muy caros. Sino un puñito de cacahuates, eso también ayuda bastante. Y por supuesto evitar el consumo de grasas saturadas. Por supuesto evitar el uso, el consumo de refrescos, de bebidas azucaradas, eso tampoco le va a hacer bien al cerebro. Lo que le hace bien a tu corazón le va a hacer bien a tu cerebro. Eso es. Eso es una buena idea. Pues ya nos dejaste una tarea muy importante. Muchísimas gracias, Sara. Regresa pronto. El tema de la memoria es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias para todos ustedes. Les agradezco sinceramente su atención. Pregunten, sugieran, cuestionense, pero no se queden con los mitos y la desinformación. Para eso está Vejez Creativa. Les invito muy cordialmente a que nos sigan en otro capítulo, en otro espacio dedicado a la conversación con los especialistas. Gracias.